¿Por qué Dios y la Biblia son tan negativos en cuanto al sexo? Abstinencia. Mira, Josh, tú eres igual que todos los demás, pues dices, no hagas esto, no hagas lo otro. Oye, ¿eso no es negativo? La abstinencia es positiva. ¿Dirás qué? Sí. La abstinencia no quiere decir no lo hagas porque es pecaminoso ni porque esté mal. Quiere decir, espérate, porque es hermoso. El sexo es tan maravilloso que vale la pena protegerlo. Me dirás, sí, pero mira cómo la Biblia siempre habla en contra de ello. Pero, espérate, ¿sabes lo que aprendí? No existe un solo versículo en la Biblia. Desde el Génesis hasta los mapas. Creía que eran también inspiración divina. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hay un solo versículo en la Biblia que diga que el sexo sea pecaminoso. O que esté mal o que sea algo sucio. Ni uno solo. En todos los años que he dado conferencias, nadie me lo ha mostrado. Les digo, aquí está mi Biblia. Tómale y muéstrame un versículo que diga que el sexo es pecado. Hablé de esto en un seminario para padres. Unos 500 padres. Duró tres horas y trataba de cómo hablar con los hijos sobre el sexo. ¿Sabes cómo se hace esto cuando seas grande? Sé bíblico, sé sincero y di las cosas como son. Y te irá bien. Empieza temprano. Tienes que empezar desde pronto. Y yo estaba explicando esto y en la primera sesión hice el comentario de que no existe un solo versículo en la Biblia que diga que el sexo es pecado. Bueno, justo antes del receso, una mujer saltó desde la parte trasera y vino furiosa al frente. No dijo ni una sola palabra, pero su lenguaje corporal daba gritos. Se me acercó y cuando estaba a unas tres filas del frente me gritó, ¡Usted me da asco! Llegó al frente y con enojo golpeó el atril y dejó un papel y salió con furia del edificio. Todo el mundo dijo, ¡Ah! Menos yo. Todos empezaron a salir y les dije, ¡Un momento! Antes del receso, permítanme leerles lo que dice el papel. De hecho, sé exactamente lo que dice el papel. Y así fue, casi palabra por palabra. Tomé la hoja y en la parte superior decía, ¡Debería estar avergonzado! Después en letras grandes decía, ¡Esto es lo que Dios dice respecto al sexo! Y ella había escrito diez versículos de la Biblia. ¿Y saben qué fue lo más sorprendente? Ni uno solo tenía que ver con el sexo. ¿Dirás qué? Por ejemplo, uno de los primeros era 1 Corintios 6, 18 en el Nuevo Testamento, en el que Pablo escribió, ¡Huyan del pecado sexual! Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Bueno, eso no habla acerca del sexo. Habla del mal uso del sexo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ninguno de los versículos que ella había escrito tenía que ver con el sexo tal y como Dios lo creó. Cada versículo hablaba del uso indebido del sexo y no según como Dios lo creó. ¿Sabes lo que ha sucedido con el paso de los años? En casi todos los países, en todas las culturas. Desde nuestros padres y hasta nuestros abuelos y a menudo los predicadores en las iglesias, tomamos lo que la Biblia dice sobre el uso indebido del sexo y se lo atribuimos al sexo. Y como resultado, los jóvenes crecen diciendo, el sexo es sucio, es pecaminoso, y luego no habrá forma de que te cases y te des cuenta de que el sexo es hermoso, de que el sexo es bello. Y yo diría que la enseñanza de que el sexo es pecado y que es sucio probablemente ha destruido más matrimonios que la revista Playboy o cualquier otra cosa. Y yo diría que el sexo es pecado y que el sexo es pecado y que el sexo es pecado y que el sexo es pecado.